Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este martes la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó un incremento en nuevos contagios de coronavirus, así como de ingresos de pacientes diagnosticados. De acuerdo con la dependencia estatal, se confirmaron un total de 2.287 nuevos contagios detectados en 41 municipios de la entidad. El 45% de estos se registraron en León, que confirmó un total de 1.044 nuevos enfermos. Irapuato confirmó 294, seguido de Celaya con 197, Salamanca con 100 y Silao también registró 61 nuevos contagios. El acumulado pasó de 320.509 a 322.796 en 24 horas. De los cuales, pacientes con el virus activo son 12.832. También se registraron dos defunciones más, un paciente de Irapuato y otro de León, ambos hospitalizados y con enfermedades previas. Las hospitalizaciones también tuvieron un incremento, nueve pacientes más ingresaron para ser atendidos, por lo que actualmente hay 60 personas en instituciones de salud. La Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento Capitalino se pronunció pidiendo que se acaten de manera inmediata las recomendaciones que hace la Procuraduría de Derechos Humanos al presidente municipal, Alejandro Navarro, sobre el despido en 2020 de la ex trabajadora municipal Casandra Algelli Mendoza y su pareja. La Procuraduría reconoció que el despido fue injustificado por motivo de su identidad de género, pues se trata de una mujer trans. El pronunciamiento se acordó en sesión ordinaria de la comisión, donde el regidor del PRI y vocal Ángel Araujo Betanzos pidió agregar un punto en la orden del día para dar análisis y seguimiento. La propuesta se aprobó por unanimidad de las y los vocales. El regidor de Morena, Paloma Robles, fue quien propuso la postura de acatamiento inmediato. La Edil expuso que dos recomendaciones que conciernen directamente de la comisión, la capacitación en materia de derechos humanos y el diseño de un protocolo sobre no discriminación. Es importante señalar que la cita de la comisión se daba para dar continuidad y celeridad a los proyectos de capacitaciones en materia de derechos humanos. En esto último, el síndico del PAN, Rodrigo Martínez, destacó que las recomendaciones de la Procuraduría son específicas sobre orientación sexual e identidad. Los accesos a conciertos como Caifanes, Café Tacuba y Lila Downs durante el Festival Internacional Cervantino no se han agotado. Así lo aseguró la directora del Instituto Estatal de la Cultura, Adriana Camarena Ovezo. Un día después de que se dio a conocer la cartelera del festival y a pocas horas de que los boletos se le den a la venta, el público cervantino lamentó que se hayan acabado las entradas para dichos conciertos. En entrevista, Adriana Camarena explicó que en los eventos de la Alhóndiga de Granavitas, donde se presentarán los grupos ya mencionados, solamente se vendieron los boletos de la zona cercana al escenario. Precisó que el graderío del recinto es totalmente gratuito y son más de 3.500 lugares que estarán disponibles para el público cervantino que realice su registro previo para acceder a los espectáculos. Recordó que esta logística ya se había implementado en festivales anteriores, la cual ha sido de gran utilidad para prevenir largas filas a las afueras del recinto. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información. ¡Gracias!